En este vídeo vamos a explicar cómo se puede usar la regla de eliminación del cuantificador existencial en LEA y vamos a utilizar también de nuevo un ejemplo del curso de lógica. La regla en sí lo que dice es que si yo tengo una demostración de la fórmula existe xf y quiero demostrar g, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, pues lo que dice la regla de eliminación del cuantificador existencial, bueno pues vamos a coger una variable nueva x0 vamos a suponer que esa variable cumple la propiedad f, como decimos existe uno que cumple f, bueno vamos a llamarle x0 suponiendo que cumple f y con eso hay que llegar a demostrar g. Vamos a verlo con el ejemplo, en el ejemplo vamos a demostrar que si tenemos que para cualquier x, si cumple, si x cumple p, entonces x cumple q, esa es nuestra primera premisa. Vamos a suponer también que existe un elemento que cumple p, esa es nuestra segunda y hay que demostrar que existe un elemento que cumple q. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? por eliminación del existe que está en la línea 2. ¿Eso qué hace la regla de eliminación? Pues nos dice, vamos a suponer que x0 es un elemento del cual lo único que sabemos es que cumple la propiedad p y hay que llegar a demostrar que existe un elemento x que cumple q. Bien, con ese x0 podemos especializar, particularizar la fórmula 1 por la regla de eliminación del para todos. Ya tendríamos que si x0 cumple p, también cumple q. Además, en la línea 3 estábamos suponiendo que x0 cumpliendo que x0 cumple p. Por tanto, por la regla de eliminación de la implicación, x0 cumple q. Y por la regla de introducción del existe que vimos en el vídeo anterior, bueno, pues ya podemos demostrar que existe un elemento que cumple q. Esta es la primera demostración que vamos a intentar formalizar en LEA, aproximándonos lo máximo posible a esta estructura. Como siempre, empezamos importando la librería de táctica, declarando una variable sobre los universos, u, y dos propiedades p y q sobre u. Son funciones de u en las proposiciones. Bien, vamos a traducir. ¿Cuál es nuestra primera hipótesis? Para cualquier elemento, si el elemento x cumple p, cumple q. Mirad que los paréntesis no son necesarios y en lugar de los paréntesis lo que he puesto ha sido estas comas. Bien, y además le vamos a poner la etiqueta h1. La segunda, existe un elemento que cumple p. Bueno, pues también lo etiquetamos como h2. Y la conclusión, existe un elemento que cumple q. Ahora nos venimos aquí al final. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que voy a usar la regla de eliminación del existe aplicado a 2. ¿Cómo lo traduzco? Pues voy a utilizar la regla de eliminación del existe aplicado a h2. Y para aplicarlo vendría esta caja. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que suponer un x0 que existe, un x0 que cumple la propiedad p. ¿Veis? Esto de aquí es exactamente lo mismo que la línea 3 de aquí. ¿Y a dónde hay que llegar? Tenemos que llegar a demostrar que existe un x que cumple c. Bien, ¿cuál es nuestro primer paso? Vamos a traducir la línea 4. ¿La línea 4 qué es? Aplicar la eliminación del para todo. Bueno, la eliminación del para todo es que como la hipótesis h1 es una fórmula universal, si se lo aplico al x0, pues ya me quedaría p de x0 implica q de x0. Y le pongo la etiqueta h4. ¿La línea 5? Bueno, lo mismo. Si h4, que es una implicación, esto es h4. Se lo aplico a h3, que es la parte izquierda de la implicación, ¿qué voy a obtener? Pues la parte derecha. Q de x0 y lo pongo la etiqueta h5. Y el último paso, como ya tengo que x0 cumple q, pues existe como con la regla del existe. ¿Qué habría que darle? El testigo, que es x0 y una demostración de que el testigo cumple la propiedad q. Y esa es h5. Bueno, veis que la demostración es prácticamente la misma. También, en lugar de guiando, podríamos haberlo visto. En fin. Esta es la fórmula. Se supone, y cuando digo supone x0 h3, mirad que va a aparecer en las hipótesis. Y también va a cambiar. Ha escrito x0 un elemento de u, h3 pdx0 y el objetivo, lo que hay que demostrar, existe un x que cumple q. Con el h4, bueno, pues ya ha puesto el h4 pdx0, el h5 y ya tenemos la demostración. Bien. Vamos a ver ahora cómo se puede simplificar esa demostración. Primera simplificación. La primera simplificación es simplemente una cuestión de notación. En lugar de existe x, es decir, aplica la regla de introducción del existe a x0 y h5, eso se puede escribir más fácil utilizando los paréntesis con ángulo. Bueno, y podemos seguir simplificándolo porque el escribir, voy a hacer la simplificación de abajo arriba, escribir todo esto es azúcar sintáctico. Bastaría escribir la prueba x0 h5 en triángulo, que es lo que he escrito aquí. Vamos a ver, seguimos simplificando. El h5 en realidad, ¿quién es? H5 es h4 aplicado a h3. Luego, en lugar de h5, de este h5 que tenía aquí, podría dejar simplemente h4 aplicado a h3. Y por supuesto la línea de h5 la quito. El h4, ¿quién es? ¿H1 aplicado a x0? Bueno, pues en lugar de h4, ¿qué pongo? H1 aplicado a x0. Bueno, y como siempre, estamos en suponer y demuestrar. Bueno, eso es azúcar sintáctico para un lambda, lambda x0, x3. En lugar de escribir, supongamos x0, h3, bueno, pues podemos escribir un lambda. Con lo que llegamos a nuestra sexta demostración y lo veis que lo tenemos en una línea y es puramente, puramente funcional. Y si os dais cuenta, en fin, supongo que ya más o menos alguno se está habituando, mirad que la expresión lambda lo que hace es escribir la esencia de la demostración que está en la última columna. Bueno, vamos a ver otra forma de demostrar lo mismo. Otra forma es buscar en la librería. Le digo, bueno, busque en la librería, busque en la librería y me dice, aplica, existe in h1, h2. Bueno, le hago caso, lo escribo, existe in h1, h2. Bueno, pongo aquí la demostración y ya lo tengo demostrado. Porque en realidad el existe in, ¿qué es lo que dice? Pues lo que está diciendo es prácticamente lo mismo. Bueno, para todo a, si p de a implica q de a y existe un a que cumple, un a tal que cumple p, existe un a que cumple q. Bueno, es que este lema estaba dentro, está dentro de los que tiene el sistema. Bueno, y esta función que es muy cómoda, pues hace un río capaz de encontrarlo, buscándolo en la librería. Bien, siguiente demostración. Vamos a hacerlo ahora con táctica. Esto es lo que tengo que demostrar. Y como la hipótesis 2 es una fórmula existencial, puedo utilizar la táctica de los casos. La táctica de los casos sobre la hipótesis h2 con x0, que va a ser testigo, y h3, que va a ser la prueba. ¿Eso qué es lo que hace cuando lo aplico? Pues me dice, bueno, mirad, aquí tenía el h2 que va a desaparecer, y lo que me va a poner es el x0, y además el h3 me va a afirmar que x0 cumple la propiedad p. Bien, añadió el x0 y la hipótesis h3 que el x0 cumple p. Bien, ahora tengo que demostrar él. La conclusión le existe. Le voy a decir, usa ese x0 que acabas de introducir para demostrarlo. Cuando le diga que lo use, dice, vale, esta parte la tengo, el x0 está en 1, pero tengo que demostrar que x0 cumple q. Observa que va a cambiar la conclusión. Esta era la conclusión y esto me lo va a cambiar en q de x0. Bueno, y para demostrar q de x0 me fijo en la hipótesis 1. Digo, aplica la hipótesis 1. ¿Vale? Esto es para todos. También me hace para el x0. Pero, ¿qué es lo que le va a quedar pendiente de demostrar? Que el x0 cumple p. Bueno, pero que el x0 cumple p es exactamente la hipótesis 3. Bien, pues ya lo hemos demostrado. Otra forma también alternativa, más parecida a la aplicativa, es la siguiente. Usamos lo mismo. El primer paso, igual. Y le digo, use x0. Pero en lugar de usar Apli, ya que tengo el x0 le voy a decir, especializa, particulariza la hipótesis 1, que es para todos, para el x0. Bien, cuando le diga eso, la hipótesis 1 ya ha quedado reaplicada a la x0. Bueno, y ahora ya sí. Si aplico la hipótesis 1, me va a decir que tengo que demostrar el p de x0. Pero el p de x0 es exactamente la hipótesis H3. Bien, vamos a las demostraciones automáticas. Esta la podemos buscar con el pidiendo ayuda. Y nos dice que se puede hacer, que puede que salga de dos maneras. Con la táctica TAUTO y FINI. Bueno, voy a comentar. Aplico la táctica TAUTO. Funciona. Aplico la táctica FINI. Y también funciona. Bueno, pues ya hemos visto varias demostraciones. Y lo esencial. Vamos a ver, porque lo esencial es lo esencial es la regla. Esencial, lo nuevo. De eliminación del existe. Que aquí vemos cómo se ha hecho de manera declarativa. La regla de eliminación del existe. H2, que es la fórmula existencial. El supone. El supuesto que es el elemento. Y que cumple la propiedad. Y que hay que demostrar lo que hay que demostrar. Veis que esa es la traducción. Bueno, también otra forma de usarla. Eso es en aplicativa. Y la otra forma de usarla es con la táctica USE. La táctica USE que me va a decir. Bueno, pues lo tengo que... Lo sustituye y después, como estoy razonando hacia atrás. Vale. Me está diciendo que ese es el que cumple. Pero ahora hay que demostrar que efectivamente cumple la propiedad que dice la fórmula existencial. Bien, pues con eso termina este vídeo. Y como siempre, en la descripción del vídeo tenéis enlace al código y también a una sección en LEAN con dicho código. Y eso es todo por ahora. Y eso es todo por ahora. Y ya está.